Y sería por medio de cita, solamente por cita, es obligación. Y debidamente que venga la persona con su mascarilla, nosotros le ponemos alcohol expectante para nuestra seguridad. Es que solamente 10 personas van a estar acá, 5 clientes y 5 barberos. No vamos a tener esas personas esperando, porque como es por cita, nosotros vamos evaluando la hora que viene a los clientes para empezar a laborar. Gracias. 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 Gracias.